Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de carteras modelo de acciones españolas y europeas Bien, pues un mes más mantenemos nuestra estrategia de prudencia de cautela Creemos que la prioridad es proteger el capital en un entorno de bolsas a la baja Además la estrategia está funcionando, prueba de ello es que todas nuestras carteras modelo Baten a sus índices de referencia y por otra parte no vemos motivos para cambiarla El entorno sigue siendo de elevada incertidumbre La guerra Rusia-Ucrania va a seguir restando crecimiento económico a nivel global Y además va a mantener unos niveles de inflación elevadas durante los próximos meses Y esto a su vez va a llevar a los bancos centrales a incrementar tipos y eliminar estímulos monetarios Si bien creemos que nos enfrentamos a un mes de junio en el que las bolsas podrían intentar lateralizar Después de los últimos meses de caídas y sobre todo debido a que los resultados empresariales ya han pasado Y las revisiones a la baja que estamos viendo en BPAs de las empresas podrían dar una tregua Y esto es lo que nos lleva a posicionarnos de forma táctica y coyuntural De cara un poquito más al ciclo Por ello en las carteras españolas damos entrada a algo de consumo y de turismo Con Inditex y Meliá Hoteles a cambio de compañías más defensivas como Inmobiliaria Colonial o Iberdrola Por ello nuestra cartera más restrictiva, la de 5 valores españoles Pasaría a estar formada por, además de Meliá y de Inditex Estaría formada por Celnex, por CaixaBank y por Telefónica Por el lado de la cartera europea hacemos un movimiento similar Rotamos de consumo más básico, es decir, damos salida a Carrefour, Danone, Silor Luxottica Hacia consumo más cíclico Con compañías de lujo como Louis Vuitton y Adidas Y compañía de autos como Mercedes-Benz También en la cartera europea incrementamos nuestra exposición a bancos a través de BNP Paribas Sin más simplemente recordarles que bancos sigue siendo una de nuestras principales preferencias sectoriales Y que ya representan entre un 20 y un 30% de todas nuestras carteras modelo Y es debido a que se van a ver beneficiados por el entorno de mayores tipos de interés Y sin más me despido hasta el próximo vídeo de carteras modelo Gracias 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 Gracias